El llamado pago héroe que otorgará 5 dólares adicionales para los trabajadores de supermercados en Los Ángeles parece ser una victoria agridulce luego de que la empresa Kroger anunciara el cierre de 3 supermercados. Vemos que ese es básicamente un ataque hacia los trabajadores. Había cláusulas que dicen que no pueden hacer los empleadores represalias en contra de los trabajadores por haber recibido esos 5 dólares de aumento. El cierre de los supermercados Ralph's y Food for Less dejará sin empleo a cerca de 300 trabajadores en Los Ángeles. Omar es uno de ellos. Dice que está devastado luego de haber sido un trabajador esencial durante toda la pandemia. Mi esposa, mi hijo y la verdad es una noticia muy fuerte que simplemente viene la compañía y nos dice que van a cerrar la tienda. La empresa Kroger eliminará un total de 5 tiendas en California, argumentando que el golpe económico del coronavirus aceleró el cierre de las localidades de bajo rendimiento. Pagándole a una persona 5 dólares más no te va a proteger contra el COVID. Lo que sí te va a proteger son vacunas. Y eso desde el principio que nosotros con las máscaras, con el plexiglas, limpiando nuestras tiendas. La oficina analista legislativa de Los Ángeles determinó que el impacto del pago adicional podría aumentar los costos laborales, precios para el consumidor y la reducción de horas para los empleados. Si quieren aumentarlo, por mí está bien, pero los trabajadores se lo merecen. Los supermercados y farmacias con más de 300 empleados tendrán que proveer el pago adicional durante 120 días. Dulce, ¿y qué alternativas tendrán estos trabajadores cuando cierren los supermercados? Patricia, la representante de la empresa dice que están haciendo todo lo posible para reubicar a estos trabajadores a otras tiendas y mantenerlos en su nómina. Mientras tanto, el sindicato está analizando los posibles pasos legales para proteger a los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.